Vamos a ver cuál es la temperatura, en este caso, de la economía, porque ya está en línea Ricardo Delgado, es director de Analítica. Ricardo, Darío Del Arco, desde Comedios, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. ¿Estás en Mar del Plata o este año decidiste pasar del coloquio de idea? No, no, estoy acá. Ah, estás en Mar del Plata. ¿Y cómo se...? Ah, estás acá en Buenos Aires. No, en Buenos Aires, en Buenos Aires. Ah, perfecto, perfecto. A ver, ¿sobre qué punto hay que poner el ojo en la economía de hoy? Porque tenemos el dólar que bajó mucho, que después recuperó un poquito, el riesgo país que ha bajado considerablemente, de los 1.500 que estaba, 1.300, ahora 1.000 y piquito, algunas señales desde el exterior, la inflación que finalmente bajó y empezó con 3. Por lo pronto, ¿ustedes tienen alguna medición para el mes de octubre, ya a esta altura de mesa, en estos primeros 15 días? Sí, nosotros estamos proyectando una inflación algo inferior a la del mes pasado, en torno al 3.2%, cercano al 3%, digamos, en una nueva caída, ¿no?, claramente, de los índices de inflación. Bueno, déjame, digamos, si querés, que caractericemos de una manera muy simple, muy sintética, lo que por lo menos vemos desde la analítica, digamos, en la macro actual. Vos tenés un mundo financiero que está caminando muy bien, desde ya estos dos últimos días, hubo cierto freno en las mejoras, si se quiere, pero nada grave por el momento. Quiero decir, riesgo país en baja, recuperación de bonos, reacciones, caída de los dólares, de los bolsátiles, de los dólares financieros, que es siempre una buena noticia en Argentina. Por supuesto, esto acompañado con el último índice de inflación, y lo que decíamos antes, una nueva baja probablemente en el mes de octubre. Eso me parece que está bastante claro y es un buen comienzo. Ahora, desde el punto de vista, si eres productivo de la economía real, ahí empiezan a haber ciertos claros juros. Lo que vemos es que la caída de la actividad económica en el promedio parece ser que ha llegado ya a su piso, y que vamos a empezar a mostrar muy leves, muy leves recuperaciones intermensuales, todavía en las comparaciones anuales, justamente en el año pasado, todavía teníamos esos efectos del famoso plan Platita, que estimuló la demanda, te diría, por encima de lo que la economía en esas condiciones podía llegar a dar. Digamos, esas comparaciones van a seguir siendo negativas, pero en la comparación mensual va a haber algunas recuperaciones, en algunos sectores más y más. Y por el otro lado, obviamente, el consumo todavía es muy definido. El consumo, vos sabés decirlo, es el principal motor de la demanda de corto plazo. El consumo privado en particular, después de las grandes caídas en los ingresos, particularmente en los salarios y también en las jubilaciones, y algo de aumento del desempleo, hace que haya menos poder de compra en toda la economía. Y es un impacto que preocupa porque no hay capacidad para recuperar con velocidad, si querés, los ingresos y tampoco el empleo. Y, por supuesto, el trasfondo, si querés, lo más preocupante, por lo menos desde mi punto de vista, es una situación social muy delicada, muy delicada, en donde la asistencia a los sectores más vulnerables está de alguna manera, no te diría garantizada, pero sí, digamos, por lo menos el gobierno se preocupó en incrementar fuertemente, en términos reales, en la situación de hacer con hijos, y algo menos en la tarjeta alimentar, pero allí abajo, en la situación, en términos de capacidad de recuperación, es muy pobre. Sí. Ricardo, ayer en su exposición en IDEA, el ministro Caputo dijo que el tema del CEPO no es una cuestión de fecha, sino de condiciones. ¿Vos sos de los partidarios que el CEPO debiera levantarse para que entren también divisas a la Argentina, o coincidís con que hay que medir muy bien cuándo hacerlo para que no se descalabre todo lo concretado hasta el momento? Mirá, yo siempre fui de aquellos que creía que, si bien es un muy mal instrumento, la Argentina no estaba en condiciones de eliminar el CEPO, incluso antes de la asunción del propio en IDEA, yendo incluso muchas veces a contramano de muchos de mis colegas. El gobierno, que es muy dogmático, en una enorme cantidad de cuestiones económicas en particular, en esto ha sido muy pragmático, y creo que eso es saludable. O sea, no hay condiciones hoy para eliminar el CEPO, no hay condiciones para generar los dólares necesarios, para fortalecer las reservas, y evitar que estos casi 100.000 millones de dólares en pesos, digo, existen en el sistema, pesos que medimos en dólares son 100.000 millones, tengan la capacidad casi automática de regularizarse, no existen esos dólares en economía. Eso no sucedería, digamos, en este contexto, pero, de todos modos, es una jugada muy riesgosa, que yo creo que no tiene mucho sentido en este momento analizar. Vos me hablabas o me dabas la respuesta respecto de lo que podría ser la inflación de octubre, generalmente el fin de año, el mes de noviembre, diciembre, la inflación se recalienta un poquitito, por las fiestas, por las vacaciones, etcétera, etcétera. Esto, la gente, ¿cómo puede impactar? ¿Cómo un retroceso del gobierno? A ver, la tolerancia de la gente, ¿cómo vienen? ¿Cómo la visualizan ustedes en analítica? Bueno, yo creo que, digamos, hay una sensación, obviamente, que el gobierno está trayendo, naturalmente, apoyos o, digamos, opiniones favorables, respecto en particular de la gestión económica, pero supongamos que está algo por arriba del 40% en la evaluación general de la gestión del gobierno, pero me parece que cada vez hay más demandas por resultados, y de corto plazo, como decíamos antes, viendo estas consideraciones que comentábamos, va a ser muy difícil que haya resultados concretos, palpables, medibles, efectivos en el bolsillo, efectivos en la calidad del trabajo. Eso no va a suceder, mucho menos de acá, fin de año. Con lo cual, digo, la situación, en ese sentido, creo que el gobierno va a tener que ser muy cauto, muy cuidadoso, y crear una estrategia en particular en relación a esa situación, que es absolutamente natural, ante semejante el programa de ajuste que estamos viviendo, que decimos que hay un ajuste de más de 5 puntos del producto. Sí, sí. Eso no es realmente, si querés, positivo por un lado, pero tiene una enorme cantidad de daños colaterales. Claro. La última, Ricardo, tiene que ver con el dólar. ¿El dólar blue baja por este tema de la vigencia del blanqueo hasta el 31 de octubre, o hay otros factores que confluyen para que haya perforado la barrera de los 1.200? Bueno, a ver, todos los dólares, llamémosle libres, que no son tan libres porque los dólares, si no tienen intervención, he contado con líquido de intervención del Banco Central, están bajando en parte porque el blanqueo está siendo realmente exitoso, en particular el blanqueo de dólares billetes, dólares efectivos que ingresan a los bancos, o hay que tener más de 30 millones de dólares en dólares en los bancos, o en los depósitos. Eso tiene que ver con el mejor decrecimiento de los últimos 45 días, producto del blanqueo. Eso obviamente lo que hace es que haya aumento, por ejemplo, de la oferta de dólares para las empresas exportadoras. Una parte de eso, las empresas toman ese crédito en dólares y después se reconvierten a pesos, esos dólares van de vuelta al central. En fin, hay una nueva cantidad de mecanismos. Eso obviamente plancha todas las cotizaciones. En particular en el caso del blu, obviamente en una economía tan informal, con más del 40% de la economía informal, es natural que eso también suceda y que obviamente haya menos necesidad de demandar billetes en el mercado informal. Ricardo, gracias por este contacto. Un gran abrazo. Un gran abrazo, Darío. Que anden muy bien. Hasta luego. Ricardo Delgado es economista de analítica, dándonos un pantallazo sobre la economía de esta coyuntura y también este vaticinio de que la inflación del mes de octubre podría llegar a estar en 3.2. Llevamos 17 días de octubre y hay números que empiezan a reflejarse. Y en el caso del 12 de octubre y hay números que empiezan a reflejarse. Gracias.